Buenas tardes amigos, soy Javier Marín, estamos aquí con Rodrigo Salinas. Rodrigo, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué esperas del partido el sábado contra el América? Va a ser un partido difícil, tienen buenos jugadores que han estado bien, pero bueno, nosotros sabemos que el equipo anda muy bien, anda motivado, anda haciendo buenos partidos y tenemos la mentalidad de ir a ganar. Va creciendo, va en alta el Pachuca, ¿crees que puede sacar un resultado positivo del Azteca, un lugar muy difícil? No, claro, sabemos que el Azteca siempre es un estadio difícil, con todo su público y todo, pero bueno, como te vuelvo a decir, Pachuca anda bien, anda jugando bien, anda teniendo lo que quiere el profe Mesa y bueno, nosotros tenemos la mentalidad de que vamos a ir por esos puntos. Bueno, muchas gracias Rodrigo, suerte mañana.